Bienvenido Benito Cerati a Billboard Argentina, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme, muy bien. Me alegro que muy bien, imagino que mejor aún sabiendo que presentaste tu nuevo disco, Yasei. Increíble, sí, sí. Pensé que me iba a costar mucho más y salió todo natural, hermoso, con mucha gente que admiro y quiero un montón. ¿Qué es Yasei? ¿De dónde viene y cómo lo trajiste de nombre? ¿Por qué lo elegiste? En realidad, fue la primera vez que hago algo que el título me cuesta, o me costó, porque todas las demás cosas que he hecho, lo primero que siempre se me ocurrieron eran los títulos. Era como lo que se me venía a la cabeza primero antes que las canciones. Y ahora al revés, fue lo último que llegó. Y es una palabra japonesa, que significa dibujo de la naturaleza. El disco tiene mucho de, bueno, de, tiene mucho de mis experiencias de adolescente, ¿no? Muchas, las primeras veces de cosas, como mi primer disco y todo, quería hablar como de las primeras veces que me enamoré, que hice tal o cual cosa. Bueno, nada, las primeras veces que experimenté ciertas sensaciones. Y también una cuestión con la tecnología y la naturaleza, como la convivencia entre las dos cosas, los dos extremos. Yo soy una persona muy, muy de los extremos. Para inspirarme siempre estoy como, estoy bastante bipolar. Así que, nada, en este sentido me parecía que era un título que tenía mucho que ver. Bueno, y que además, nada, es lindo. Contanos un poco, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo te sentiste? Porque también revivís muchas cosas que por ahí no eran las más agradables, pero está bueno desahogarlas en canciones también. ¿Cómo fue ese proceso? Mirá, yo tengo una... O sea, la verdad es que la forma en que yo vivo es un poco incorporando las experiencias y, ¿no? Y como todo es aprendizaje realmente. Entonces, hasta las cosas más difíciles también, si uno sigue vivo, puede capitalizar en aprendizaje y sacar algo positivo de eso, ¿no? Y yo creo que estoy en ese lugar con esas experiencias, digamos. Obviamente, qué sé yo, los sufrimientos de alguien de 17 o de 16 son distintos a las quizás, ¿no? En una vida normal, digo, entre todo a alguien de casi 30, ¿no? Las preocupaciones son otras de repente. Pero la verdad es que no, yo no me fue difícil, me fue agradable, de hecho. Y me fue agradable darme cuenta que no he cambiado mucho, ¿no? En esencia, digamos, lo que siempre va cambiando es un poco la presentación, ¿no? En la caja, pero siento que en esencia soy el mismo de siempre y pude reconectar con todos esos sentimientos, esos recuerdos. También porque muchas de las letras son a partir de bocetos y cosas que yo había escrito en esa época, ¿no? Hechas canciones de ahora, ¿no? Pero entonces fue como un poco, como que también este disco lo escribí un poco a los 16, en un cierto punto. Entonces es como que, es como una coautoría de mí mismo. Y está bueno eso, ¿no? Porque de repente, a veces, qué sé yo, uno por ahí cuesta como amigarse con las cosas que uno hizo de chico o que te resulta que como inmaduro las cosas que hiciste o cosas que te arrepentís, ¿no? Y de repente sentir que me estoy tomando la mano, ¿viste? Que está bueno. Eso está muy bueno para vos y también como ejemplo, ¿no? Para todos los que te siguen. Porque en cierto punto tenés un público que puede ser amplio también porque tenés mucho de todo, abercás muchos conceptos, mucha música de distintos estilos también. Entonces está bueno que transmitas eso como un referente, ¿no? Que sos como artista. Pero bueno, volviendo un poco al disco, has dicho que es el mejor disco. Pero en cierta parte, sin egocentrismo, ¿no? Como está bien que si uno no considera que lo propio está buenísimo, nadie lo va a hacer por vos. Y a eso me refiero un poco, así jugando con esto de las palabras, si podrías elegir una de las canciones como la mejor canción. La mejor canción del disco o bueno, una que decís, esto es, era esto lo que quería traer con este material. Uf, es que es difícil la pregunta, pero yo creo que la canción que más me gusta y la que más me hizo bien el alma que existe, digamos, y que me parece, de esos temas que me gustan tanto que parece que los compuso otro. O que las escucho, ¿viste? Que las tengo en playlist junto con otros de otros artistas porque me gusta escucharla y siento que está muy linda, es Buenos Días, Amor. Esa es mi favorita. En Buenos Días, Amor, justamente, te iba a preguntar porque hiciste un juego con paralelismo, con un robot, que un poco se puede entender el por qué, pero quisiera que me expliques cómo llegaste primero a esta canción, cómo nació y por qué esta creatividad. Y estaba muy con esta cuestión de la aumentación humana de medio de los cyborgs y todo, estaba viendo como un montón de series de ese tipo. En Netflix justo hubo como un boom con Ghost in the Shell y todo eso, que hubo como un montón de series que empezaron a hablar de esa temática. Y nada, me empecé como a meter y empecé como los pros y los contras de todas esas cosas, ¿no? Como te decía hace un ratito, el disco habla un poco de no el versus la naturaleza contra la tecnología, pero sí como la comunión de las dos cosas, ¿no? Y cómo pueden llegar a convivir. Y en este caso pensaba en esta cosa de lo humano que es sentir algo hacia otro y también lo artificial que es el reprimirse, ¿no? Y esa cosa artificial de la represión lo quise representar usando términos como ojos de metal o me maquino, ¿viste? Que también es como un doble sentido, pero maquinarse también es como pensar en demasía. Pero tiene todas esas cosas como de, nada, de esa cosa antinatural que a veces tiene la cabeza o las inhibiciones que hace que no puedas ir hacia eso que querés, ¿no? Y también he inspirado en eso de, me pasaba de chico, cuando la primera es que me gustó alguien y no saber cómo ir hacia eso y mirarlo desde un costado y decir que, bueno, podría, tipo, me encantaría estar con esta persona, ¿no? Y por ahí que cueste acercarte o sentir que te va a rechazar, entonces no te haces nada. Pero el deseo de poder despertarte al lado de esa persona, ¿no? Y por eso el nombre del tema también va por ahí. ¡Gracias!